hola amigos nuevamente con ustedes con otro vídeo más dunas de la ribanceyra ya estamos volando con el drone hoopsan x4ar y ya estamos viendo lo que es esa hermosa playa de ribanceyra y la ruta que nos lleva desde in vituba hasta barra de ibiraquera pasando por este bello paisaje de las dunas de ribanceyra bueno ya estamos adentrando las dunas como podríamos decir volando sobre ellas con un hermoso paisaje que ustedes ya pueden estar viendo ese blanco con un contraste de cielo azul y las montañas en la parte de atrás bueno como les dije ribanceyra está en la mitad del camino de lo que es in vituba y barra de ibiraquera es un barrio más de la ciudad de in vituba estas dunas perdona predominando siempre el viento nordeste tiene una extensión bastante grande y la altura en sí que llega a tomar las dunas en sí digamos que son 20 metros de altura con una inclinación de 35 grados también lo que podemos apreciar las figuras que se van haciendo con el paso de motos bicicletas camionetas 4x4 y gente caminando como lo ven ahora en este preciso momento gente que la recorre caminando a las dunas santa catarina realmente el litoral catarinense como le llamamos nos ofrece una variedad de cosas para quienes vienen a disfrutar de la temporada de verano practicar deportes en la arena en este caso en las dunas moto bicicleta realmente para pasar un tiempo en familia espectacular y pasamos de la arena húmeda perdón de la arena seca a la arena húmeda arena húmeda de esta hermosa playa de río en seira realmente un paisaje espectacular un contraste el barrio ribanceira al final además está decirle que son apenas siete kilómetros de recorrido no bien cerquita de la ciudad de donde invituba ofrece un buen lugar para hospedarse hoteles posadas y con una gastronomía espectacular con respecto a peces de mar hermosas imágenes señores amigos espero les esté gustando el vídeo la nueva propuesta de dunas de río en seira si les gusta no olviden dejar su like su comentario y para quienes no están suscriptos pueden hacerlo son muy bien recibidos y serán bienvenidos a mi canal con estas bellas imágenes y esta hermosa música de fondo ya me voy despidiendo de todos ustedes deseándole una muy buena semana de trabajo con amor paz y salud y muchas bendiciones espero seguir siempre teniéndolos en mi audiencia y disfruten de mi material tengan ustedes una muy buena noche muy buena semana y bendiciones gracias gracias m m m Gracias. Gracias.